¡Hola chavistas de Código Gamers! ¿Cómo están? Soy Dama G y estamos aquí nada más y nada menos que en la Arena Ciudad de México presenciando la final de la Copa Latinoamérica. Damas y caballeros sean bienvenidos a la Arena Ciudad de México, sede de la gran final de Copa Latinoamérica Norte. La cosa está así. Por un lado tenemos a Lion Gaming, exacampeón de la Copa Latinoamérica y por el otro lado tenemos a Just Toy Havox. El evento llenó un 60% de la capacidad la Arena Ciudad de México con un cupo para 22.300 personas. Los dos mejores equipos del servidor luchando por la Copa. Estilos completamente diferentes. Lion, orientado a lograr una línea favorable y jugar alrededor de ella. Just Toy Havox tiene como base la fortaleza en el plantamiento colectivo. Salseo, el que se armó cuando Evan RL, ADC de Havox, criticó duramente a White Lotus gritando ser ultra superior. White Lotus es below me en casi todo. Soy mejor que White Lotus. Aún así, Lion es sin duda el favorito. 70-30 para ganador, una contienda bastante complicada. Con las miles de pulsaritas brillosas levantadas y todos los pulmones gritando emocionados, inició el enfrentamiento. Pero estamos listos para comenzar con esta primera partida de la gran final de Copa Latinoamérica Norte al mejor de 5. Lion Gaming domina a Havox en picks y vans, acomodando todo para dejar a Porky, top laner, ex-lioner, elegir un pick fuerte para luego counteriarlo completamente. Una composición por parte de Just Toy Havox basada en rotaciones y early game fuerte, pero con un desempeño agresivo por los primeros pocos minutos y luego dolorosamente pasivo. Si no tenían una ventaja considerable en early, voltear la partida en mid era prácticamente imposible. La falta de priorizar el de tener a Zeya como Kazadin creó un monstruo que pronto se ganó el adjetivo de imparable. Un DC Start-Ali ya rezagado, pica arriesgado y ¡boom! Se viene el primer partido, Cantaro, que hizo Cantaro... GG para Lion Gaming 12-2 Partida 2 Mejor selección de campeones Havox eligiendo una composición deliberadamente defensiva, haciendo predecible el estilo de juego. Gritándole desde el inicio al Lion, ¡Jamás tendré el dominio de la partida, Lion! Botlane forever miedoso Un Noddy generando mucha más presión que Liquid Diego. ¡Noddy qué capullo le pegó! ¡No, destello capullo sobre mini bestia! ¡Nada que pueda hacer ese Tam Kench! Lion con una estrategia de asedio decidió no buscar tanto pelea, sino tirar torres, demostrándonos un nuevo Lion prácticamente mucho más adaptable. Sí, tal vez mejor juego que el pasado. Y tal vez DC Start y sus extravagantes Pigs nos sorprendieron con un Aurelion Sol, soñando intensamente a un Seyamal Sahar en Erli. Pero fue una obvia derrota desde el minuto 10. ¿Quieres cuando te pido? ¡Cantalo! ¡Cantalo! ¡Chin, chin! Para Lion Gaming prece a 4, 10 corretas a 1. Partida 3 De nuevo nos asombra la destreza de Lion en la fase de Pigs. Deshidratan el pool de Porky, haciendo que tome la arriesgada decisión de elegir a Renekton, que es rebatido inteligentemente por Giral, piqueando un Tam Kench que arruinó por completo las oportunidades de Erli para Renek. Mejor desempeño por parte de Justo y Havox, logrando mantener el balance por más tiempo, pero siempre un poquito más atrás. Y ¡pum! Punto de quiebre. Arce, el support de Lion con reflejos de Cyborg, bloqueando a la perfección del tonel ulti de Gragas y salvando a su ADC. Nada para hacer, aparecía justamente Arce por atrás. ¡Uy, Arce! ¡Uy, Arce! Increíble, increíble. Lion solo necesitaba ganar una teamfight, tener ese boost de oro de unos 2, 3K, y con eso obtener el poder suficiente para acomodarse una sencilla tercera victoria en un tajante 3-0. ¡Lion campeón! ¡Lion campeón! ¡Lion campeón! ¡Se viene el séptimo título y te pido cantarlo! ¡Está hecho cantarlo! ¡G.G. para Lion Gaming! ¡Siete veces campeón de Latinoamérica Norte! ¿Saben qué? Urge, urge una competencia más discutida en la región. La cantidad de títulos de Lion todavía no ha hecho ninguna diferencia a nivel internacional. Espero que la escena no siga consumiéndose en su propio monopolio competitivo, basándose en la negligencia de los equipos y un forever campeón en la zona del confort. Aún así, esta es de las mejores versiones de Lion. A pesar del cambio drástico y acelerado de su rooster, odi por Tayac, salida de Uri, desplazamiento de Sella a Mid y la inclusión de White Lotus, Lion muestra un refinamiento táctico que hasta ahorita no habíamos visto. ¿Qué sigue? El mismo Lion en la rueda de prensa aceptó no sentirse seguro para la Wild Card, lográndose preparar para la Copa, pero siendo empujados agresivamente a la siguiente competencia, saliendo justo el día siguiente para Brasil donde será celebrado. ¿Predicciones? De boca de analistas, quinto lugar, que no sería tan malo pues es un avance para la región, pero sigue habiendo bajas probabilidades de saltar hasta el Mundial. Y aún así, es notorio el esfuerzo que está imprimiendo Riot para el desarrollo en los eSports Latinoamérica. Prendan sus velitas y practiquen sus susurros suplicantes para apoyar a Lion Gaming en la International Wild Card. Hasta aquí mi pequeño resumen de la Copa Latinoamérica Norte Clausura 2016. Me gustaría saber sus opiniones. ¿Cómo sienten la escena competitiva? ¿Ven a LAN con una capacidad relativamente a corto o mediano plazo de estar a la altura a nivel internacional? Compartan en la caja de comentarios y sigan sintonizados en Código Gamers. Un placer haber estado con ustedes. Yo soy Dama G y nos vemos pronto. ¡Muach! 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 ¡Gracias!